¡Suscríbete! Esto es un video, un saludo para la gente de Luperón, por favor. A toda la gente de serie 40 de Luperón. Blanquero de Curacepa. En vivo y directo desde Arranca al Parque, compartiendo con los buenos amigos de Luperón. Queremos que sepa que es uno de los encuentros más extraordinarios que puede existir en una provincia. No creemos que ningún lugar haga esto. Que se hace en Nueva York. Solamente este organismo propusa que trata de que todos los puertoplanteños nos unamos en un abrazo, en camaradería, con todo el afecto del mundo. Aquí estamos, de Arranca al Parque, Luperón, Puerto Plata, Sosua, todos los municipios de nuestra provincia. Un gran abrazo. Reporto de Luperón. Juan Tati. ¿Diste algo ahí, Anselmo? ¿O ya habló? Ok, para mí. Sí, para mí es un orgullo, un placer tener la oportunidad de compartir en este día el encuentro con los puertoplanteños ausentes. Ok, Jaime. Ya, gracias por ir bien. No hay que hablar. Once años consecutivos triunfando, uniendo gente, uniendo provincia, uniendo pueblos. Jaime Peña. ¿Usted es comandante? Jorni Rick, aquí el abrazo puertoplateño. Soy de San Pedro, pero soy un hijo adoptivo de Puerto Plata. Seguro. Al comandante ahí, dígale. Sí, estamos aquí reunidos todos los puertoplateños, todos los mexicanos de Puerto Plata, y estoy muy contento en un día como hoy, de ver mi gente junto. ¿Está bueno? Estoy contento de verdad. Gracias. Fermín, ¿usted te lleva a terminar? Sí, para mí es un orgullo y un placer estar compartiendo con mi gente, mi gente luperonense. Seguro que sí. Sí, y aquí estamos, pasándola bien, todos juntos y esperando los amigos que van llegando poco a poco. Seguro, seguro. Para compartir. Seguro. Gracias, Fermín. Y seguimos por aquí, compartiendo. Hey, caballero, ¿cómo está la cosa? Un saludo ahí para el de Luperon. Un saludo para toda mi gente de Luperon. De parte de Montellano. Montellano. Ok, say hello to Luperon. Hi, Luperon, for United States of America, New Jersey. Ah, ok. ¿Y usted qué dice, mi primo? Un saludo especial. Especialmente para todos los chicos de Luperon. Especialmente para los chicos de Quebec y del Canadá. Ah, ok. Bien, 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 bien. Bye.